Finalmente no es compatible, pero la lucha desde ya continúa. Por supuesto que continúa. Va a seguir continuando hasta que aparezca el corazón de Justina y va a seguir continuando para seguir ayudando a los 11.000 que esperan un órgano. Como bien decían en Piso, el ejemplo de esta familia que donó sus órganos en el dolor es maravilloso y ojalá inspire a otros en el dolor seguir el mismo ejemplo. Justina, hicimos hoy un corazonazo acá porque queremos seguir comunicando. Entendemos que la gente que se va enterando, hay gente que no sabe que puede ser donante de órganos. Y cuando lo conoce, se registra. Son comunicados que nos llegan en nuestro Facebook y la gente que nos escribe por redes sociales. Y bueno, queremos seguir con esta campaña. Y particularmente ahora, si bien el 9 de agosto empezamos inspirados por Justina, por la Leona, porque el León es su animal preferido y como la sigue peleando le decimos Leona. Así como ella nos inspiró el 9 de agosto, hoy estamos pidiendo especialmente... Nos inspiró para pedir por todos los que podamos. Hoy estamos especialmente pidiendo por ella porque pasaron tres meses, ese corazón no llega. Las estadísticas dicen que tendría que haber llegado en un mes. Y bueno, cada día que pasa ella tiene más riesgo. Y bueno, acá estamos. Recién lo comentabas, ¿no? Se va complicando el día a día porque van apareciendo nuevas enfermedades a raíz de que está también en una clínica y está llena de virus y bacterias, ¿no? Tal cual, sí. Ella ha ido resolviendo las complicaciones que se le han ido presentando. Tiene sus órganos óptimos y ella está óptima para recibir un trasplante a pesar de esas complicaciones. Por supuesto que las ha resuelto por el trabajo maravilloso que hace el equipo de la Fundación Favaloro en lo profesional y en lo humano. Con ella y con todos los pacientes que están ahí. Y bueno, ahora solo falta que aparezca ese órgano. Lo que pasa es que, como bien vos decís, el riesgo de vida se incrementa a medida que pasan los días porque aparte ella va perdiendo o se va debilitando de alguna forma más allá de todo lo que se hace por ella para mantenerla bien.